No me da miedo Vox. A mí me da miedo la gente que puede comulgar con determinadas ideas y resulta que empieza a mirar con desconfianza a los inmigrantes por la calle. O la gente que puede estar sintiéndose atraído por ese tipo de ideas, que después vota a Vox. Primero es la causa y la consecuencia es el voto a Vox. Una sociedad que, como no puede enfrentarse a los poderosos, porque ha renunciado a las batallas colectivas, acaba enfrentándose a los que están peor que tú. Ese tipo de reacciones sí son peligrosas.